Bueno, buenos días José Vicente, es el segundo en la lista, la fuerza menos votada del actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cheste y nada, estamos aquí para ver el proyecto de Cheste que tienes para nuestra próxima legislatura de 2023 a 2027, así que nada, explícanos un poco a los chestanos cuál es tu proyecto de Cheste y cuál sería tu pueblo ideal. Vale, buenos días a toda la ciudadanía y al pueblo de Cheste, es cierto, como pregunta Xavi, que soy la fuerza menos votada, he sido durante estas dos legislaturas, en el 2015 y en el 2019, la fuerza menos votada, pero ello no ha significado que no haya sido la fuerza decisiva. En el 2015, mi voto fue decisivo para elegir alcalde, y lo explico, fue decisivo porque a veces los ciudadanos piensan que lo eligen al alcalde por la papeleta, cuando se vota, y no es así, porque como todos conocemos, la constitución española, pues dice que tanto al alcalde como al presidente de una comunidad autónoma, como al presidente del Estado español, le eligen el que más apoyos tiene, es decir, al alcalde, a nivel local, lo elegimos los concejales que salimos representados de las urnas. En este caso, Cheste le corresponden 13 concejales, pues quien obtiene más apoyos de esos 13 concejales es el alcalde. No significa nada el resultado de las urnas electorales, a no ser que haya una mayoría absoluta. Algo que entendemos que, por lo menos por compromiso, que las mayorías absolutas no son buenas, porque todos conocemos en qué han derivado. Los años de mayoría absoluta en el Partido Popular, tanto como en el Partido Socialista Obrero. Nos ha llevado a épocas de amiguismos, enchufismos, corrupción. Por lo tanto, entendemos que nosotros, compromisos, aunque sea una fuerza menos dotada, entendemos que somos muy necesarios para ser no vigilantes durante estos años, que sí que lo hemos sido, pero para esta nueva andadura que nos presentamos, nos presentamos con la intención de ganar. Y de ganar, porque entendemos que un nuevo pueblo es posible y que ese pueblo tiene que estar compuesto, elaborado, diseñado, para que la calidad de vida de sus propios ciudadanos vayan. Pero no nos has explicado el proyecto de Cheste que pretende hacer, si sacases una mayoría suficiente para gobernar. Bueno, pues esto es sencillo. El proyecto para Cheste está en 33 medidas, que son las que vais a recibir en unos días en vuestros buzones. Hay un programa electoral de más de 160 medidas, pero personalmente creo que entre 30, 40, 50 medidas, si las llevas a cabo en una legislatura y más medidas potentes, mejoran mucho la caída de la gente. Una de ellas, por ejemplo, es, habría que preguntarse, ¿no?, cómo vamos a desarrollar y a potenciar la parte de la economía de Cheste, el desarrollo económico del pueblo. Tenemos ahí unos polígonos, porque nos encontramos en un lugar privilegiado, que es el EGA 3, A7, aeropuerto de Valencia a puerto, con el AVE al lado, que nos permite tener una oportunidad muy grande para generar empleo, generar economía y, además, mejorar los ingresos que tienen que venir a los presupuestos municipales para poderlos reinvertir en el pueblo. ¿Cómo lo haremos? Pues podemos, de hecho, ya iniciamos esta legislatura, la formación en competencias digitales para formar empleados. Hemos llegado y llegaremos a más acuerdos con las empresas para conocer qué necesidades formativas tienen para que cuando nosotros formemos a estos empleados. Ellos se incorporen al mercado laboral y ya tengan un periodo de aprendizaje y la empresa no tenga que asumir esos costes del aprendizaje para el empleado. Firmaremos convenios con distintos polígonos industriales de nuestro entorno para llegar a acuerdos de empleabilidad, hemos comentado, enlazados con la formación. ¿Qué haremos más? Pues, algo muy importante, que es la mejora de nuestros polígonos. Tengo que decir que esta legislatura en la que termina se pidieron subvenciones para la mejora de los polígonos que tenemos. El TABAC, Polígono Castilla y Pino Blay. Apuntar que en Polígono Castilla solamente podemos invertir el municipio en los viales, que es lo único que tenemos recepcionado, el resto, iluminación y todo lo demás, es un polígono privado, que si reuniese las condiciones que debería de tener en cuanto a la iluminación, cuadros adecuados y con las protecciones necesarias, según marca la normativa, pues también lo tendríamos recepcionado. Bien, se pidieron subvenciones a propuesta de compromiso y una de ellas hubo que dejarla porque no, realmente yo recomiendo que no pidiera la solicitud de esa forma, puesto que al no ser un polígono municipal no se podía invertir en él. Solamente se podía invertir en los asfaltados. Pidieron para los asfaltados y esa solicitud se dejó. Y no se pidió, pues a veces, por las cabezonerías de algunas personas que estaban dentro de los equipos de muriario. Luego, podemos dimensionar y mejorar la ampliabilidad de este pueblo y la economía en un proyecto diseñado y pensado por mi compañero David Huchat, en el cual hemos estado dos años trabajando conjuntamente para sacarle el dinero. Ese proyecto, como todos sabemos, las empresas, el coste energético les supone un 60% del gasto. Por este proyecto, las empresas prácticamente tendrían a cero coste el gasto energético, con lo cual podrían destinar dinero a investigar, a innovar y a los gastos y a crear empleo. Porque los beneficios los seguirían manteniendo igual, pero ese ahorro energético lo podrían destinar a todo eso que acabó el proyecto. Un proyecto que está parado, a falta de poderlo llevar a pleno, pero no podemos comprender, a algunos componentes de este ayuntamiento, por qué todavía le ha ido. Bueno, estos proyectos, creo que este es el lujo verde, ¿no? Sí, sí. Vale. Lleváis dos años trabajando en él. No pude entender cómo no ha ido todavía a pleno en un ayuntamiento con 13 concejales, que con la firma de cuatro concejales se puede convocar un pleno extraordinario. ¿Cómo es que no se ha convocado ese pleno extraordinario? Primero, hay que partir comentando cómo está la legislación actual, cómo se configura el ayuntamiento. Hay que decir que el poder absoluto, prácticamente, lo quiere el alcalde. El alcalde, por ley, es el presidente del ayuntamiento y dota de unas delegaciones a el equipo de gobierno. Vamos a manejar al equipo de gobierno y a los tenientes de alcalde. Yo soy teniente de alcalde durante ocho años. Si tengo el voto de la ciudadanía, el compromiso de voto de la ciudadanía aquí en Chester, y podemos participar, pues diremos también en esas 33 medidas que hemos comentado al principio. El ayuntamiento lo elige el alcalde, una vez lo elegimos nosotros a él, y reparte las competencias. Bien, lo lógico y lo normal es que a los tenientes de alcalde les delegue la firma para poder realizar actos administrativos, es decir, que puedan hacer contrataciones con terceros, con proveedores, para agilizar el funcionamiento y la mejora de los servicios que tenemos que hacer. El alcalde, hasta el mes de septiembre del año pasado, del 22, ha tenido competencias absolutas, no nos delegaba las competencias. Pero los miembros del equipo de gobierno, nosotros cumplimos los acuerdos que firmamos, nosotros sí los cumplimos, y hemos sido leales hasta hoy. Bueno, en este caso, hasta el día 28, que se celebran las competencias. Y nosotros sí que hemos cumplido nuestros acuerdos y nuestro compromiso de mantener el equipo de gobierno. Bien, al tener esas tragas, el proyecto Luz Verde prácticamente depende del alcalde. Cierto es, como dice Xavi, que con la firma de cuatro concejales, se podía haber convocado un pleno extraordinario, puesto que la normativa ha sido. Se ha hablado con el Partido Popular. Al Partido Popular, desde Compromís, todas aquellas decisiones, y creo que por parte de Izquierda Vida también ha sido así, que merecían ser estudiadas porque eran mejoras que permiten evolucionar muy bien a Cheste y mejorar la realidad de los Estados. Nosotros, todas aquellas decisiones y proyectos que hemos tenido, los hemos comunicado y los hemos hablado con todos los partidos políticos. Partido Popular, con el PSOE, Izquierda Unida, y en este caso de Compromís. Y Izquierda Unida ha hecho lo mismo exactamente que en este caso de Compromís. Con el PSOE, con el PP. Porque todo lo que es bueno para el pueblo, entendemos que no debe de ser una batalla política. Pues bien, llegado a este momento, el otro día, este caso, candidato, perdón, de Ciudadanos, ahora es candidato del PP, le comunicamos que si estaban dispuestos a apoyar la petición de un pleno extraordinario urgente para tratar este tema y tuvimos la respuesta de que es que tenía dudas porque le había llegado un informe que decíamos. Bien, ese informe que ha llegado es un informe pedido ad hoc por parte del señor alcalde, como ha estado acostumbrado a hacer estos ocho años, para frenar algo que él no se puede conseguir. Algo que a la ciudadanía de Cheste le va a servir para reducir la factura de la luz cerca de un 60%. Es decir, que si paga 50 euros, podría ser que pagase dinero durante 40 años. Las empresas, como comentaba antes, van a reducir los costes, los gastos en un 60% si pueden suministrarse la energía. Es que el alumbrado público de todo el pueblo, que es un millón y medio de kilovatios hora, normales, sería gratis para el pueblo, que supone casi 220.000 euros el consumo anual. Sería totalmente gratuito para el pueblo. Algo así se está parando por parte de quien quiere ponerse medallas a costa del beneficio de esta opción. Claro. Ahora vamos a concretar un poco en esas 33 medidas que propone Esparacheste. Y vamos a empezar por sanidad. Sanidad, los centros hospitales de Manises, tema ambulatorio, dificultades para conseguir cita, tema SAMUR o un móvil, tema servicio vital básico, en fin, todos los que hubo. Respecto al hospital de Manises, te agradecería que no hables del retorno a la gestión pública porque es para el año que viene y vienen elecciones y no sabemos lo que va a pasar el día 28 ni sabemos si se va a repetir esa decisión. Entonces, salvo eso, a ver, desde Chester... Ha estado bien que lo apuntes. Desde Chester, a ver qué dificulta, cómo pretendes paliar las dificultades que tenemos o con las que nos encontramos algunos, a la hora de recibir asistencia médica, dificultades, entre comillas, porque sí que te atienden, hay dificultades para conseguir cita, dificultades para asistir, para ir al hospital... Esta respuesta va a ser corta y clara. Pero ha estado bien que apuntes que la reversión del hospital de Manises para el 24 y has iniciado la tramitación y eso es algo que nos competea a la política local del Ayuntamiento de Chester. Para Chester, pues algo que vamos a pelear, desde Compromís, vamos a pelear. Creo que ahí encontraremos el apoyo de todos los políticos, espero que sea así. Primero, vamos a solicitar una ambulancia permanente en Chester, medicalizada. Segundo, pondremos un microbus para las urbanizaciones y Chester para que nos enlacen diariamente con el hospital de Manises. Segundo, pediremos y solicitaremos e instaremos a la consejería, la tenga quien la tenga, que dote de los medios necesarios para que la atención primaria de Chester sea lo que debe de ser. Que ningún ciudadano tenga que perder un día o dos o tres y alargarlo en el tiempo para que sea rápida y exquisita. Tenemos números médicos actualmente en el ambulatorio de Chester, pero hay veces que están desbordados y nos dimos cuenta en la pandemia. Es algo que vamos a solicitar. ¿Y respecto a la plataforma hospital comarca? Vale, pues bien, entra dentro de esas medidas. Has hecho bien en recordármelo. Vamos a seguir insistiendo y solicitando, porque se quedó parado en el momento. En el 2015 arrancamos con mucha fuerza, pero con la experiencia de estos años y años anteriores de otros compañeros, nos hemos dado cuenta que nos han prometido a veces muchas cosas y nos han dejado gastar. Vamos a seguir insistiendo en que se genere un centro de especialidades en Chester. Si no es en Chester, porque deciden hacerlo en la comarca, en otra población, lo apoyaremos exactamente igual. Pero nosotros vamos a insistir que sea a Chester. Que en un centro no puede ser. Insistiremos en tener las especialidades repartidas en los tres o en los más grandes de la comarca que más necesidades tengan. Y si un día está en el Buñol, otro día esas especialidades. Tengamos un ejemplo, traumatología, oftalmología. Hoy está en Buñol, mañana está en Chivas, pues aún no existe. Si no, no quieren hacer el centro. Pero que tengamos el número de especialidades suficientes repartidas en los tres pueblos grandes que son donde viene el resto de la comarca, prácticamente, para que tengamos una atención acorde y evitemos los desplazamientos necesarios a los hospitales para no saturar las urgencias. ¿Porque tengas que enfrentarte a la audiencia y a tu partido? ¿Lo he hecho ya? No, no se ha enterado. Yo sí lo he hecho. No. Ya, porque he tenido la mala costumbre de que no me gusta salir de las fotos. Hay a otros que les gusta salir de las fotos, pero no se aprenden con Google. Esa es la diferencia. Pero yo creo que, en personal, que la ciudadanía debería estar informada de estas cosas. Cierto. Y esto me da pie a pasar a tener transparencia. Ha sido concejal de transparencia durante estos cuatro años. Sabes que soy usuario, asilo, del portal de transparencia del ayuntamiento. Y sabes, porque te lo he dicho repetida a veces, que no hay información y la que hay está obsoleta. No voy a tirar piedras afuera. Tienes razón, como siempre te lo he dicho. Entonces, me gustaría saber qué tiene pensado Compromís para mejorar el acceso a la información de la ciudadanía. En tema agenda de concesiones de alcalde, en tema órdenes principales, actas de empleo, información, contratos públicos, contrataciones inferiores a 20.000 euros. Sí, contratos menores. Son de menos de 15.000. Menores para el ayuntamiento, Avedo para el común de los mortales. Sabes que siempre te he dicho que ha habido transparencia, se ha montado, está instalado. Y te da la razón a veces que tienes toda la razón del mundo cuando dices que la información está obsoleta, no es que está obsoleta. Esa información lo que pasa es que no está actualizada. Eso es así, no es que está obsoleta. La información está de años atrás. Hay ordenanzas municipales que se han modificado. Sí, sí. La ordenanza antigua no está. No, no quiero tirar para la empresa afuera. Yo asumo la parte que me toca. Pero hay que reconocer que un concejal solo es muy difícil que pueda llegar a todos. Bien, se montó la página, eso es lo que está. Se montó un software, un programa de dónde van tus impuestos. También desde antes de la pandemia no se ha realizado. Pero está ahí que cualquier ciudadano podía haber entrado y ver cómo contribuye, dónde se gastan dinero en el ayuntamiento, los ingresos que tiene, cómo se reparten los impuestos, a qué partida. Todo está. La gente, la ha gastado, se publicó y está. Pero eso no es suficiente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que no es suficiente. He estado en falta de personal. Yo no he tenido a nadie que me hiciese el trabajo, primero. Y eso, y no os tirar a la mesa afuera. Es asumir la culpa, pedir disculpas, pero decir el por qué ha ocurrido. Tenemos un ayuntamiento, falta de personal. Falto de personal, por lo que comentaba anteriormente, cuando alguien actúa dictatorialmente en la gestión de lo público y con el personal de un ayuntamiento y cuando tiene que hacer las publicaciones de la oferta de lo público cuando alguien se jubila y no lo publica y llega el momento en que modifican la normativa y la ley y nos encontramos que no podemos reponer a aquellos que se han jubilado, cuando nos encontramos en ese punto, debería de asumir también la responsabilidad a aquellas personas o las personas que se han dedicado a no hacer esas cosas por mantener un clientelismo, un clientelismo, y lo digo con todas las palabras, clientelismo para que trabajaran a favor de ellos, a favor de intereses de partidos, a favor de que ciertas fuerzas, y tienes toda la razón, no entiendo personalmente yo, como concejal, que hay que esconder en el ayuntamiento del sistema. No hay que esconder nada. Somos un ayuntamiento pequeño. La ciudadanía tiene que tener de primera mano toda esa información. Lo he defendido siempre, pero me he encontrado con la estrada. ¿Qué vamos a hacer? Pues en los pactos hablaremos, que sé que esa pregunta se andará. En los pactos hablaremos este viernes. Sin la ciudadanía, y ahora nos juzgamos mucho. Nos juzgamos, volver a lo anterior, me refiero a lo anterior, los años del Partido Popular, que no te enterabas de nada, de nada, o mantener un gobierno con una alcaldía que sabemos cómo ha actuado estos cuatro años. Pero, repito, nosotros hemos sido muy legales. Muy legales. Has comentado en esta respuesta que en el ayuntamiento existe falta de personal, o hay falta de personal, como estamos hablando de transparencia, interpreto que es falta de personal administrativo. Sí. Vale. Y mano de obra, y de brigada. Sí, en general, en general. Es que eso nos llevaría mucho tiempo a explicarlo. También es cierto, que se comenta por el pueblo, se habla, que hay veces que si quieres hablar con algún funcionario o con alguien, más vale que te pases por los más cercanos al ayuntamiento, que entrar directamente al ayuntamiento, porque es más fácil encontrar al personal fuera que dentro del ayuntamiento. ¿Qué medidas tiene pensadas compromiso para evitar esto? ¿Para que realmente la jornada laboral del trabajador del ayuntamiento sea efectiva? Con su descanso, por convenio, el que tenga media hora, no sé el convenio en el ayuntamiento, ¿cómo está? No, no hay convenio. Pero con su descanso legal, pero su hora de entrada, su hora de entrada y su hora de salida, a su hora de salida, salgo que hay explicación como podemos tener todos en nuestro trabajo. Bueno, yo en este momento, con opiniones contrastadas y vistas, tengo que decir que, acuerda al personal que tenemos, los tiempos se tundan, porque uno tiene personas que se tundan y hay veces que uno sale a almorzar a una hora. Es muy probable, muy probable, no voy a afirmarlo, que pueda suceder algo que tú acabes. Nosotros tenemos implantado el control de horarios, que está desarrollándose, en el cual uno, cuando vuelve a salir, tiene que fichar. Falta los fichajes de la salida, que está contemplado, pero, como comentaba, está muy falto en la mayoría de departamentos de personal, no tenemos un técnico en recursos humanos que esté pendiente y gestione. Dentro de eso no tenemos, que es algo que vamos a implementar, que saldrá a la convocatoria. Bueno, de hecho, se han iniciado ya las oposiciones para contratar dos plazas de empleo público para técnicos medios, uno para recursos humanos y otro de técnico de administración general, para que estas cosas puedan influir en los otros. Tenemos ya la RPT. Es otra forma de estructurar y organizar este ayuntamiento y los departamentos con tareas de funciones que tiene que desarrollar. La RPT ya se ha hecho. La RPT está a falta de llevar la plena. Otra cosa como el chest-bup. Y en cuanto a lo que has dicho, que los funcionarios se fichan a través de la salida, que se estuve a implementar, que se fichen también cuando salen al almuerzo y cuando vengan. Está, 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 pero falta desarrollarlo en el programa. Está pendiente. Es algo que se haga. A ver, eso, eso es por convenio. El convenio no existe en el ayuntamiento. Yo lo aplicaré por qué. Por convenio general o no sé en general, lo que se llama un derecho adquirido por los trabajadores. Está en el TREVER, en el Estatuto Básico de los Trabajadores. Tiempo de árbol o de mediendo. ¿Vale? Pero, por ejemplo, yo estoy trabajando en el ayuntamiento y a las dos y media o la una me apetece salir a tomar un café y no me fiche. ¿Cómo se controla eso? Vale, cierto es, ya he dicho que tengo que romper una granza a favor de... Hay algunos que se han hecho para un café, pero si luego tienen que ir a las tres, esas horas de salida no se ven a las tres. Eso compensa el fichaje final. Porque contempla horas de entrada, segundos, el programa este y la salida. Es un punto de fichamiento. De estos así. Sincero. Por ejemplo, anteayer vino la vicepresidenta del gobierno de Valencia Macheste. Yo a las seis fui al ayuntamiento, y me encontré tres trabajadores trabajando y no cobran horas. No cobran horas porque... Porque había... La administración pública tiene prohibido pagar horas extra. Pero todos sabemos que existe una cosa que se llama... Plus de productividad... No hay productividad en el entorno. Bueno, o plus de... Las horas extra, las horas extra, la funcionaria no son horas extra. Son pagos normales. El funcionario es un servicio extraordinario. Eso es lo que está regulado por... Pero... Eso que a lo mejor hay algo que sale diez minutos, quince minutos a tomar un café, pero luego no es una hora que se tiene que ir, se quede la... Se intenta estar en el periodo de atención al ciudadano, se intenta que siempre haya alguien en detección. Cierto es que hay que regular lo mejor, hay que dotar exclusivamente un departamento del ayuntamiento dedicado justamente para atención al ciudadano, para evitarle y para hacerle fácil que menos burocracia, y le explico por qué. De momento, sí que vamos a poner algo. Si nosotros estamos en el gobierno, en estas elecciones, y contamos con el voto de la ciudadanía, dentro de ese departamento de atención al ciudadano, pondremos una persona que, además de agilizar los trámites para los agricultores, exclusivamente será para agilizar los trámites de atención a los problemas de la agricultura y de los agricultores, para informarles sus venciones, para trabajar exclusivamente, y mejorar para los agricultores. Pues, al mismo tiempo, habrá dos o tres personas, si nos permiten crear las plazas, o en la RPT ya está reestructurado, organizado como tiene que estar, para la atención al ciudadano. ¿Y qué quiero decir con esto? Que habrá que formar a esos funcionarios, y a esas funcionarias, en los que se dediquen ahí a la atención al ciudadano. ¿Qué significa? La administración local y la autonómica está conectada. Hoy hablamos de inteligencia artificial, y tenemos todo conectado a la red. Un ciudadano que tenga que sacar un documento de acento, tendrá que el empleado del ayuntamiento puede conectarse y sacarle ese documento de acento, o decirle cómo lo tiene que hacer a bien, o explicarle a este ciudadano, porque todas las personas no tienen las competencias digitales, como comentaba antes, que hemos formado, para valerse y obtenerse información. Un ciudadano que diga, es que Hacienda me pide este documento, y tengo que ir a la que no voy a perder de pie. Está intercomendental. Casi toda la documentación se puede suministrar a nivel local. Y eso es algo muy importante. O tiene que dar para la audiencia, yo qué sé, a final empleo, o a la tesorería de la seguridad social. Se tiene que desplazar al taller. Entonces, aquí, mucha documentación desde los ayuntamientos se puede conocer. Tenemos que anunciarnos, anunciarnos a los empleados, formarles y decirles, que es algo prioritario, que estamos ahí para sancionar los problemas de la gente, para ayudarlas, para ayudarlas. Es algo que, si estamos contados con el apoyo de la ciudadanía, eso lo vamos a hacer. No solamente eso, solamente eso y mecánico. Vamos a aplicar ayudas a los negocios. De acuerdo. Es altamente igual que, gracias a las propuestas de compromiso, en el COVID, cuando nos cerraron las puertas, compromiso, en dos tandas, el primer año, en el 2020, propuso 300.000 euros, propuso 300.000 euros de fondos públicos, fondos locales, para ayudar a los negocios y autónomos, que cerraron la puerta. Pero es más. Compromís, dijo que era cosa de todos, y dijo que se tenían que reunir los 13 concejales, sin cuida la oposición. Hubo quien, eso fue en abril, en el 2020, nos cerraron el 14 de marzo, y en abril del 2020, la propuesta estaba ya hecha. Y prácticamente el borrador terminado y entregado. Y hubo quien lo dilató hasta la noche buena de ese mismo año, para entregar a la primera tarde. Visto lo visto, en enero, marzo, entre enero y marzo, presenté otra moción, pidiendo 300.000 euros más, en el periodo de la autónomo de Chester, que se han pagado este año. Al final del año pasado se han entregado. 600.000 euros de fondos propios, propuestas de compromiso. Y pidiendo que todos los partidos se involucrasen. Pero además, 250.000 y 250.000 a contrasección temporal. En ese tiempo. 500.000 euros para contrasección temporal. Es aplicado. Luego, con la reforma laboral, todos sabemos cómo está funcionando, ¿no? Ha cambiado todo, y estamos muy limitados. Pero es algo que ha sido propuesta de compromiso por este pueblo. Que nadie pueda decir lo contrario. Y hasta este momento, yo no lo he dicho. Porque no, me dedico a salir en las fotos. Hasta este momento. Hasta este momento, cuando he visto cómo actúan los partidos políticos. Pero, me voy a volver a opinar. Una cosa es salir en las fotos. Y otra, muy distinta, es informar a las fotos. Sí. Yo puedo... Asumo el error de la información. Ahora estoy informando. No salir en la foto. Salir en la foto. Puedo no poner el logo de compromiso. Puedo tal, pero puedo informar a la ciudadanía de lo que pasa. Es decir, que he puesto esto y está o estas personas que están bloqueando o anticlope. Ya está. O sea, simplemente tan sencillo como informar. Lo que yo he visto que he saltado en el ayuntamiento en nuestros cuatro años. En los ocho. En los ocho. En los ocho. En los ocho. Cierro paréntesis. Cierro paréntesis. Pero tengo que decir que es cierto. He ofertado información, pero yo estoy suyo. Y no puedo abarcarlo todo. También, pero, y yo hay veces que a las once de la noche, a las once de la noche, es que me voy a lo mejor a las tres y media de las cuatro a comer a casa del ayuntamiento y termino de comer y si no tengo ninguna reunión, yo me encierro en el ordenador que estoy conectado directamente y a las dos de la noche mi mujer entra a llamarme a decirme si no está bien. Es que un concejado de pueblo solo las 24 horas del día los he pedido a la semana. A pesar de lo que mucha gente cree. Es cierto que tenéis o deberéis tener un equipo en el partido. Es cierto. Totalmente de acuerdo también. En el poder delegar y delegar ciertas cosas. Pero esos son funciones de partido. No de concejante. Esos son funciones de partido. De temas de información, etc. Pero sabemos cómo está la gente, ¿no? Vamos a hacer referentes y de opinión en mi parte. Y bueno, has hablado de los agricultores y la agricultura en Chestés el sector más importante y el que nos ha sacado las cañas del juego en las épocas más. Y tal, que es la economía, cuando está los asmerinos, etcétera, etcétera. Aparte de la oficina de atención que quieres poner en el ayuntamiento y aparte de temas muy prácticos, ¿qué tienes pensado o qué tenéis pensado para facilitarles las cosas a los agricultores? Bueno, he comentado lo de la oficina de atención. Algo que demandan mucho los agricultores es la mejorada de los caminos agrícolas. ¿Y cómo pretendes hacer eso? Pues muy fácil. En cuatro años se pueden arreglar, aceptar, 20 caminos agrícolas. Muy fácil. Se pueden mejorar en sistemas recativos. Diríamos fondos públicos, fondos europeos, para mejorar el sistema regalíos, para que el agua se gestione racionalmente y no la espalte para el tiempo. Y no la espalte para el tiempo. Esas son lo más importante que en estos momentos, por lo menos en lo que yo he hablado con sindicatos agrícolas, me han dejado. Se puede hacer, lo que pasa es que yo se los he comentado a ellos, también, habría que ver cómo lo desarrollamos, una renta básica para jóvenes agricultores para que tengan recambio. Porque también me demandan y me dicen que los recambios de la gente joven y de la agricultura por detrás no hay y esto se puede perder. La agricultura puede llegar a perderse. Entonces, ahí sí que yo les comenté que me vieron en ese momento a la mente la renta básica para jóvenes agricultores una ayuda, no lo vieron mal, tenemos que desarrollarla mejor y estudiarla y cuando tengamos bien planteado pues a lo mejor la podemos implantar. Les he hecho otra propuesta que no la vieron con más ojos y es que en época de cosechas se necesita mucho contenido. Yo les dije que exactamente igual que vamos a hacer con las empresas de implantar ayudas o bien en reducciones fiscales y casas municipales o ayudas en costes de desigualdad social pues a los agricultores de ser tan eventual. El contrato que realicen barajaremos la posibilidad o bien mediante una ordenanza de rendición del IBI o casas municipales o bien de una ayuda o el coste de desigualdad social a la contratación. ¿Por ello lo vamos a conseguir? Pues podemos conseguir que no haya a lo mejor mano de obra sumergida porque sabemos que existe. No en la agricultura en general. ¿Vale? En toda España existe. Pero si con esas medidas conseguimos que los agricultores reduzcan costes porque los límites que tienen tasadas por los beneficios que les da está muy controlado por los especuladores e intermediarios en el mundo de la alimentación pues si conseguimos que ellos reduzcan costes y tengan más más beneficio podrán invertir en la agricultura podrán mejorar y conseguiremos que se mantenga toda la agricultura en este pueblo de por vida. Y los jóvenes que no quieran dedicarse al mundo laboral o a la industria el mundo laboral me refiero a la industria o al mundo académico pues que les gusta la agricultura vean que tienen su medio de vida porque no debemos de olvidar que es el sustento del día nuestro ellos no es que siembran y nosotros los que consumimos y comemos y tienen que tener el apoyo con todo el mundo. Nos hacemos temas ¿vale? Has hablado de acertar 20 caminos en 4 años pero ¿existe algo más que 4 caminos generales? No, 4 o 20 20 caminos en 4 años 20 caminos creo que hay algo más de 20 caminos pero bueno que recién es un entendimiento correcto es que los entendimientos no la parte sería una pregunta ¿cómo tenéis pensado realizar ese mantenimiento? y una segunda pregunta que tiene que ver con el agua está bien modernizar regadíos ¿cierto? de hecho los agricultores como me he dicho este está bastante modernizado pero si no llueve no hay agua por muy modernizado que esté el regadío si no tengo agua no voy a poder regar ¿qué medidas tiene pensadas compromiso para que haya agua? bien no es que lo tiene pensado compromiso porque eso es algo que se sale del ámbito local prácticamente dependiendo mucho del Estado de la profecía de la biográfica del Fúcar de la propia consellería y en una parte nosotros siempre podemos colaborar el agua es algo vital el agua no es vida tenemos que ser racionales con el consumo de vida y ser racionales significa que lo poco que llueve como bien decías tenemos que saberlo aprovechar conjuntamente con David también el concejal de medio ambiente hemos estado trabajando estos años pensando que deberíamos de hacer de aumento lo echábamos en la red separativa de la red civil y fecales en las aguas pluviales de lluvia cuando llueva pues y de hacer especie de aljibre depósitos en las partes altas del pueblo para recogerla y es un trado para riego municipal y si hubiese suficiente para riego también de la luz eso es algo que está ahí es lo poco que tenemos de que nos da la propia madre tierra que hoy está muy cascada porque le hemos triturado a los seres humanos somos depredadores lo cómodo nos da intentar aprovecharlo y reutilizarlo luego por directiva europea se dice que solamente se va a poder beber agua superficial de los ríos de aquellos ríos que pueden ser potabilizados que no todos los ríos tienen la calidad de agua para ser potabilizados y la Unión Europea está trabajando en desinfectar esas aguas para que se puedan desinfectar aquí tenemos la suerte de que tenemos el Tudia no es un gran río pero siempre ha tenido entonces nosotros hemos adoptado la decisión por unanimidad de los 13 concejales de adherirnos a la EMSI ahora bien nos podíamos haber adherido en el 2016 y 2017 pero por cabezonerías de dirigentes no ha podido ser no pensemos mal de por qué pero a veces te obliga a crearte dudas del por qué bien hemos hecho la sustitución de adhesión a la EMSI lo cual dice que la EMSI vamos a beber agua superficial del río desde la potabilizadora que está ahí en Rera hasta el punto hay que canalizarla y la canalización es a los gratis si en el 2017 era alrededor de 7 millones de euros es muy probable que hoy con los costes energéticos que hayan adecuado todo lo que ha habido todo como está pues esté entre 8 y 9 millones de euros la pregunta es que lo va a pagar se ha dicho que eso lo pagaba la consellería en los presupuestos del 2023 lo cual no es cierto en los presupuestos del 2023 que yo lo dije en el pleno cuando nos adherimos dije que en los presupuestos del 2023 la consellería no había nada contemplado primero porque no hay proyecto proyecto hay que redactar segundo porque pasa las apropiaciones de paso y eso no se hace en la noche a la mañana pero en cambio se ha vendido por ahí algo ilusorio que está muy bien que la gente se generen expectativas e ilusiones pero la gente no se entiende la gente hay que decirle los plazos cómo son y cuándo son y cuándo estará el agua de la ancien cheste porque es cierto que estamos pagando a 0,60 el agua que bebemos pero no de ahora desde el 2011 o 12 que el anterior alcalde del PP pactó con un documento un documento cristiano pactó con Chiva en la calle de Chiva que había del Partido Popular un documento de venta y compra de agua a 0,60 cuando en alta el agua en alta el agua en alta que sale del pozo y va al depósito para el tratamiento de la guerra cuando cuesta 0,14 0,15 0,16 respuesta que yo tuve en el pleno donde nos adquirimos a la ANSI es que nos vamos a ahorrar 400.000 euros al año a lo que yo respondí desde el 2017 hasta aquí hemos perdido 2 millones y medio de euros podría haber estado antes está claro que los trámites de la ANSI que nos ha aceptado ya la asamblea están ahí pero el pueblo debe conocer y saber que ahora estamos en periodo electoral hasta que no se configuren el nuevo el nuevo gobierno de la comunidad valenciana por eso digo que es muy importante nos jugamos mucho y nos jugamos mucho y no sabemos cómo ocurrir tiene que pasar por cortes valencianes la aprobación total para que la guadalencia al final venga pero no hay que hacer las infraestructuras y alguien lo tiene que pagar ¿lo podemos pagar con dinero propio? sí porque este ayuntamiento tiene deuda 0 desde diciembre del 2015 y hemos tenido superávit cierto es que la ley nos obliga a tener un dinero por si nos endeudamos o la deuda que paga el país ir a manos del Estado y nos coge tenemos que tener una cantidad reservada en el banco una cantidad aproximadamente de un 30 o 40% podrían ser 4 o 5 millones de euros que podríamos disponer para las infraestructuras ha habido quien durante estos años ha propuesto usar ese dinero a veces hay infraestructuras y para mejorar otras infraestructuras calles del pueblo vamos a hacer 15 más algunas de ellas que los proyectos estaban hechos desde el 2018 han estado para todavía no lo han hecho calles desamparados tenía que haber hecho en el 2019 2020 el 2021 en esta legalidad se quedó fuera porque alguien tuvo la feliz idea de decir que iba a hacer dos pistas de tenis y se iba a gastar 330.000 euros dos pistas de tenis insistiendo dos ya no decimos que no sea necesario ampliar la instalación de deportivos que lo decimos y hay que hacerlo pero hay necesidades prioritarias tenemos una población que a la media de edad de 43,7 años vamos a tener una población envejecida tenemos unas emisiones que no nos queremos dar cuenta tenemos que hacer un pueblo para el centro tenemos que adoptar medidas que por cierto se votaron algunas de ellas las llevamos a pleno y se votaron en contra como hacer eso llevamos conjuntamente David Puchas y yo y compromiso hacer un parque de una altura en la zona al otro lado de la vía ahí en el Sartarech y comunicó con una pesadela nos lo votaron en contra el Partido Popular y el PSOE y está la acta del Pleno para Verde el Partido Popular se fundó en el acta pone que votaron en contra y las actas se remisionan antes de aprobar las regolaciones yo digo lo que pone en el acta tengo por costumbre de no engañar a la gente el acta y si es necesario quedará y llegará para que no no tengo personal para subir el problema es ese es que no tengo el personal ya no sé instalaciones deportivas claro que hacen falta en ese Pleno llevamos también la construcción de la piscina cubierta una piscina no hace falta una piscina olímpica pero con el proyecto Luz Verde con el proyecto Luz Verde puede ser no puede ser desvistable porque el postenergético es mantener las temperaturas en la agua con el proyecto de Luz Verde lo vamos a tener tranquilo solamente será la inversión en la obra y el personal que encima podemos generar un pie una, dos o tres plazas bueno ahora has hecho hincapié en temas de misiones en medioambiente somos un operador para el planeta ¿cuáles son las propuestas de compromiso medioambientales de compromiso en cheste? bien aparte de cheste Luz Verde que ya 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 es que nos pongo es que nos pongo es que nos pongo la verdad es que mira hemos hecho un trabajo durante estos años muy importante hemos reducido mucho la contaminación luminica hemos sustituido 1500 luminarias por tecnología LED con drivers algunas de ellas que a ciertas horas de la noche bajan en intensidad tan regulada así para que el consumo sea vamos a sustituir 3000 más 3000 más las zonas que más consumían que eran las zonas del polémio industrial en las que hemos podido invertir porque son de titularidad municipal y algunas organizaciones las hemos cambiado todas en 3000 toda la parte del INMES se ha cambiado pero queda mucho que hacer el vapor de sodio que son la mayoría que tenemos todavía en la población y hemos cambiado toda esta zona donde hoy estamos aquí zona del castillo lugarito viejo la zona de la INMES toda la zona la ciudad de la iglesia en la plaza avenida Castilla calle Chiva son zonas que ya hemos sustituido poco a poco si colombiamos 3000 más prácticamente tenemos el vapor de la carga la integración lumínica y la reducción de un óxido de carbono y de CO2 de efecto invernadero GIL ¿vale? gas de efecto invernadero y la reduciría por bastante aparte del ahorro que un coste al año que ha habido en estos años casi 200.000 euros de ahorro pese a que hemos aumentado las instalaciones hemos aumentado los kilovatios de consumo pero hemos reducido el dinero de pago vamos a seguir cambiando mejorando la parte esta de iluminación reductores de flujo adaptar todos los cuadros de suministro de la lombra pública los tenemos casi todos ya adaptados lo vamos a hacer más de medioambientales pues vamos a recoger y eso también ayuda el servicio de recogida de basura puerta a puerta la separada vamos a hacer una función que creo que es muy necesaria de hecho he comenzado y han cargado la elaboración de los pliegos pero el estudio tiene que ser muy bien hecho porque los postes de gasto se van a implementar no lo mismo depositar en un contenedor que por cierto a mi no me gustan pero lo que hay hasta ahora porque se genera colores en las personas deberíamos de cumplir los horarios que todos conocemos pero yo entiendo también y comprendo la mayoría de las personas que también y van siempre con el puñal ahí metido con las prisas de que no lleven los niños en el colegio en el trabajo y las sacan a ciertas la debería de esta casa a las 7 de la tarde en adelante pero hay algunos que se creen en la tarde porque no la pueden tener en casa bien llegamos a la recogida puerta a puerta separada en un calendario emplearemos 7 u 8 meses en formar a la gente en comunicarle cómo hay que hacer las cosas pero todo estará más limpio porque estará cada usuario tendrá su cubo tendrá su chip su código de barras y sabrá cada día que tiene que sacar a la puerta de su casa y diariamente diariamente se la recogerá el cartón el día del toque eso no es necesario que se le haga todos los días se le recogerá el plástico los envases se le recogerá el bioreciduo que es lo orgánico porque eso pensamos que el 90 o el 25% de la basura que la hacemos nosotros no la hace nadie más la hacemos nosotros la generamos nosotros y podemos si quieres incidir un poquitín en el tema de las grandes superficies de lo que nos encontramos en las tanquerías si esa basura que hacemos nosotros somos capaces de separarla es muy probable muy probable que la tasa de reciclaje que tanto nos muestra todos y nos quejamos no sin razón se recerca porque reduiremos en la planta hay un número de personas separando ahora todo lo que va a gris por el 95% se puede generar compost o puede plantar los envases se pueden volver a meter en la economía en circular en el mercado el papel cartón también se puede reciclar se puede meter al mercado hay ciertas cosas que no pero en el 33 a vertedero solamente tiene que ir un 10% y digo porque este año ya nos han ido delgar porque viene por ley en la Unión Europea ya está 88.000 euros que tiene que pagar el rendimiento de Chester de todos los kilos que va a vertedero 30 euros plato de edad que va a vertedero vamos a tomar de sanción todos los ayuntamientos que no reduzcamos todo aquello que tiene que ver por lo tanto tenemos que ponerlo en la fila y empezar a reciclar mejor dicho a separar y nosotros a llevarlo donde todo me permite la tasa de reciclaje que llama la gente tasa de reciclaje no es una tasa de reciclaje es una tasa de separación de los reciclaje no 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 perdón tiene razón es una tasa de reciclaje que pagamos para que el reciclaje interior se separe el orgánico del cartón del plástico que se puede mezclar con el orgánico nosotros en Cheste ya no se sabe una parte de la persona que participa ahí a la mano se separa y no se sigue existiendo el contenedor verde del contenedor verde gris gris y la verde antes gris el consorcio separe el orgánico para el compost el plástico para reciclar el vidrio que haya para reciclar y cartón y papel creo que se queda con orgánico porque se puede descompagnar ¿vale? de ahí pagamos esas y luego lo que no se puede reciclar es la verte del que estamos pagando al consorcio por hacer eso por dar ese servicio sin embargo cuando el consorcio no da ese servicio porque está llevando a verte del más la multa la estamos pagando nosotros la multa que viene de la Unión Europea sí cada ayuntamiento cada ayuntamiento y yo sé lo que va a pagar todos los ciudadanos el ciudadano al final paga al ciudadano al final paga con nosotros la multa porque la empresa a la que le pagamos correcto bueno es un contrato del 2009 cerrado del Partido Popular que no lo podemos tocar que no lo podemos tocar es que en las cosas hay que decir hay cosas que están pero hay que contar hasta el 2000 hasta el 2030 y pico el contrato no se puede dedicar desde el año 2015 está gobernando en la Generalitat el Botanic que sube el compromiso podemos y en el Ayuntamiento de Chester desde el año 2015 el contrato lo pudo firmar el PP pero PSOE compromiso izquierda unidad han mantenido la precariedad han mantenido han mantenido las cosas las normas no, no, no no, no eso no es verdad se ha visto no, no dime si no es verdad es verdad dime si no es verdad que en el consorcio Valencia Interior participan en la Junta de Gobierno los ayuntamientos y Consellería y la Generalitat no, la Consellería Generalitat y Diputación y Diputación ¿vale? pero el contrato no lo podemos modificar igual que es lo mismo que el de Seminidad hasta que el 2020 termina yo no sé porque aquí también tenemos no, eso es con una empresa privada que no participa que no participa es que el contrato que se firmó se firmó con una empresa privada es que no quería debatir esto pero pero es pero es la gestión de todo el consorcio firmaron todo firmaron todo es que no es así pero para trabajo es que hay muchas cosas tienes que tomar yo firmo contigo pero que muchas cosas pero en este caso no es así no se puede modificar todavía porque no se permite nos trabajan mil veces yo firmo contigo un contrato para que me des un servicio el servicio no es el correcto no me da el servicio que está también hecho que no lo podemos volver si yo intento pero si llevo una pelea llevo una pelea de cuatro años que ya ni me hablan en la Junta de Gobierno ni el presidente ni el presidente le coge un teléfono a veces ni no hablemos el sindic de Contes el sindic de Contes tiene por irregulares varias actuaciones del consorcio que no se han sido que denuncie la persona Antonio que yo conozco por bueno no, yo sí sí a ver a ver si se ha escuchado no va a salir no, no no están todos no si se ha cambiado se han modificado ordenanzas de hecho de hecho este año ahora en agosto el que no ha podido ser antes por esa denuncia que había si no la ciudadanía de hecho es que estas 400 personas que están participando en llevar el condenedor marrón el bioresiduo se hubiese beneficiado ya dos años antes pero como sé y con toda la legitimidad del mundo cualquier ciudadano si no está de acuerdo con algo lo puede demandar con toda la legitimidad y recibió los presupuestos un ciudadano y no se pudieron aplicar las ordenanzas este año este año se ha podido aplicar ya en diciembre y entra en vigor este año no va a ser mucho dinero pero las 400 personas que están registradas y certificadas en la computación que tienen todos los datos ya de los que no han estado participando en el bioresiduo si la casa pongamos un ejemplo no sé cómo vendrá este año no lo sé porque ya me he peleado bastante allí dentro para que estos años no subiera porque me he peleado y mucho y mucho mi compañero David no son pero nos vemos no la casa va a venir entre 8 y 10 euros a estas personas de Chester les va a costar 8 y 10 euros menos que esto se metió en la ordenanza porque yo me pegué porque yo me pegué pero eso va a ser fácil de comprobar cuando llegue la casa cuando llegue la casa ahora que la girarán seguro que en julio y agosto los dos recibos pero vamos a ver por experiencia propia de la construcción de un vecino ya por experiencia propia que la gestión no es la adecuada sí que hay que cambiarla si para eso ¿qué tiene que ocurrir? que la cambia la normalidad directamente y que se haga la normativa viene impuesta ahora por ley que va a haber que modificarla de poco a poco pero el contrato que he firmado con la empresa que lo gestione y te voy a poner un ejemplo aquí en Chester también el Partido Popular ¿no? también el Partido Popular el Partido Popular pero déjame es que se te sabe de dónde viene los planes sí pero el Partido Popular lleva 18 años sí vamos a dejar pero son contratos que están ahí que los estamos pagando todos los estados te explico el Partido Popular lleva 18 años sin gobernar ni en generalidad ni en... sí pero los contratos no se pueden romper en un año no gobernar se han podido romper los contratos de sanidad se han podido romper pero lo que yo digo si una empresa incumple el contrato nos vamos a meter en el límite y por qué esa empresa incumple el contrato me están poniendo a mí una multa yo digo que le podré reclamar la responsabilidad a esa empresa ¿por qué? porque el anime permite reclamarla ya te he dicho que me he peleado hasta la saciedad y unos dos pues al final se quedan como se quedan porque la mayoría la tienen otros falta y en la mayoría hay que respetar las votaciones pero tú entenderás que cuando se vota hay que respetar los resultados de los votos y la mayoría no tienen otros si tenemos la suerte que la ciudadanía la ciudadanía esta vez nos apoya un poco más es muy probable que empiece eso que estás diciendo se pueda conseguir pero nos tiene que votar la ciudadanía porque si no tenemos la fuerza suficiente por mucho que peleen no voy a conseguir no es que por mucho que te pelees yo no sé que tú te estás peleando bueno ya te lo estoy visionando o sea yo ahora mismo mira pero vamos a hablar de lo que interesa de todo lo de Chisker ya pero que está le hemos debatido y hace tiempo que va a tener de reciclaje que está lleno sí, sí y esto es un mal trabajo de ellos esa es la pelea que tengo mal trabajo de ellos y que es una mala gestión de la empresa y que y es la pelea que tengo con ellos pero me quedo por eso te digo que van a desaparecer porque lo haremos puerta a puerta te lo estoy diciendo te lo estoy diciendo lo haremos puerta a puerta pero eso lo tendrá que decidir el pleno del ayuntamiento yo encargame que se elaboren los piebres pero no los 13 condenales que salgan elegidos del ayuntamiento tendrán que votar a favor o en contra de que se implante el puerta a puerta espero que sea porque el pueblo estará doble link porque por mucho dinero que gastemos en mi vida como algunos dicen que quieren un pueblo más limpio yo también pero no es más limpio el que más limpia sino el que menos se le sucia el que menos se le sucia y eso es así y podemos gastar todo el dinero que queramos de limpiarlo pero si resulta que ahora vas pasan a barrer barren y a los 5 minutos te encuentras una cagada de perro por ejemplo eso no es culpa del animal es culpa del dueño es culpa del dueño y no puedes poner un vigilante en cada esquina para ver eso es responsabilidad de cada ciudadano ahí la mayoría de las personas que tienen mascotas van con su botella de agua con lejía o con lo que quieren y con las bolsas y los recojan pero hay gente incívica de verdad le abren la puerta el perrito sale el perrito pasea por todo el barrio y nos deja lo que nos deja pero eso es responsabilidad del ciudadano por mucho que nosotros pongamos a limpiar si eso no entra en la mente de los ciudadanos y no los responsabilizados de nuestros altos el pueblo no estará nunca limpio no estará nunca limpio haremos eso vamos a intentar meter maquinitas de devolución por envases para que los ciudadanos que existan envases le den un retorno el coste que sea un céntimo un euro medio céntimo tres euros ¿vale? eso es otra de las propuestas que van el centro progresa está emplacado en el norte a mil equipos operatorales que lo llevamos a pleno y también nos lo votaron en contra en esta lacta encargamos el proyecto día 2 de enero porque por cierto en 4 años un equipo de gobierno con mayoría absoluta no ha tenido un presupuesto hemos suplido las 7 plagas de epidemia y todo lo que ha habido y por haber pero este concejal que te está aquí hablando hoy se opreció a trabajar de trabajar los presupuestos para que cada año hubiera un presupuesto además este concejal y estaban presentes el alcalde el concejal de fiestas que por cierto no puedo entender porque le ha quitado la candidatura son temas de ellos yo no lo entiendo ya ya pero yo no lo puedo entender porque de los pocos que ha trabajado bien o no eso lo podremos juzgar aparte pero ha trabajado ha hecho ya ya sí sí pero es que estoy dando propuestas pero al mismo tiempo tengo que decir que ha ocurrido con esas propuestas que hemos llevado y las volvemos a meter en el truco es que ha ocurrido es que nos la rotaron en contra el día 2 de enero el día 2 de enero y yo encargué los proyectos ciclo-craterales para alazar Chester con los polígonos la universidad y el otro vino Ulay y la residencia el de Chiva Chiva-Chester llevamos más de tiempo trabajando pero rozándolo con aguas perdidas bueno hace 15 días mediante un decreto va y le dice al arquitecto que ya los tenía casi redactados un decreto todo el mundo sabe quién firma los decretos quién tiene el poder guía le dice que no que no que no que no que no que dejara que no lo presentara que no había dinero lo cual no era cierto porque el día 2 de enero como suena eran presupuestos prorrogados estaba el dinero y como desde septiembre del año pasado yo puedo tengo la firma para hacer que por eso no nos lo ha dado antes por eso no nos lo ha dado la firma antes porque hay algunos que nos hemos dedicado a trabajar por el futuro nos lo ha tirado para atrás por un decreto porque él lo haga porque lo haga bueno en el programa llevamos los carriles en el principio que la tomamos claro el lugar y gobierno es el que está ahí bajo eso lleva desde el 2011 al 2012 la mitad el proyecto está hecho compromiso lo va a terminar el propio Partido Popular que ha sido dirigió lo votó en contra en el pleno junto con el PSOE nosotros lo vamos a terminar vamos a cambiar de tema que se nos alarga la entrevista ya, sí mira, haremos para la gente joven vamos a hacer un local para la gente joven de 12, 17 años con una dotación lo de dinero equipamiento que sea por deparados porque yo estoy cansado de pasar por el clon y ver a chavales de esas ciudades que no tienen donde ir no tienen donde meterse lo vamos a hacer hay otro local que está inservible que lo podíamos comprar que es el Cinegolla podíamos hacer una sala multiusos o un teatro municipal propio podíamos hacerlo hay propuestas de comprar el frontón barro meches que ya tenemos uno eso son propuestas son propuestas claras concretas a lo que vamos en cuanto a seguridad ciudadana ¿cómo planteas entre mis 64 años? seguridad ciudadana uff un poco complicado y la verdad es que yo como estoy acostumbrado a decir lo que siento y pienso y lo digo de corazón no no he tenido la competencia de policía ¿vale? no he tenido sí que veo que hay cosas que podrían mejorarse no he metido nada en el programa yo no voy a mentirle a la gente porque desconozco el funcionamiento de los cuerpos de fuerza de seguridad de esta entre ellos los cuales incluye la policía local y no he metido nada ¿qué se podría hacer? pues se puede hacer una policía social y yo encontrarme en un programa alguien que habla que voy a tener una policía social ¿qué es eso? prefiero ser sincero y no engañar a la gente yo no he metido nada para la policía local en chiste porque desconozco el funcionamiento desconozco cómo se gestiona ¿que se podría actuar de otra manera? vale no digo que no pero controlar la policía local no tiene que ser en el canal porque la policía local depende exclusivamente de la alcance o concejal delegado que se dirá que es quien delegue pero te insisto no pues nada desconozco cómo se gestiona y cómo funciona y prefiero si tengo la opción de estar ahí primero porque como he dicho estoy yo solo pero no puedo controlar todo sería sería Dios vale no voy a engañar a la gente que hay cosas que no me gustan sí no tengo por qué decirlo que yo a lo mejor las intervenciones y controles que realiza no va a ir de otra manera bien que a lo mejor les diría dedicaros a informar a la gente informar patrullar el pueblo de la mano evitaríamos a lo mejor que hubieran más cargas de terro que hubiera más basura y más trastos dejados por la calle una policía de barrio la gente la gente nos quejamos o se quejan que yo voy escuchando por ahí de que hay mucha policía realmente según el nivel de población que tenemos la ratio nos dice que deberíamos eso es lo que dice la normativa posiblemente deberían de ser políticamente la palabra correcta esa de marzo pero me sorprende que lo vea por parte de algún partido por un programa policía más social cuando dirigentes de su partido dicen que eso de lo social es un invento de la izquierda lo estamos viendo todos los días en la calle y en los medios de información y luego ves el programa que reparten aquí en la población los compañeros del partido de sus dirigentes y hablan de policía social pues prefiero lo vayan a la gente y lo multitud pero que se pueden hacer cosas sí de hecho la policía de barrio de informar de informar de ayudar y en favor de la policía actual no han tenido intervenciones buenas es un trabajo también han salgado la vida de personas en este pueblo de unos de la riada que se pusieron en grito dos policías locales la vida para sacar aquella chica y las emergencias corrieron por fin es que un incendio al principio de legislatura creo que fue y se metieron dentro a sacar a los chiquillos que no no podemos pensar que la policía porque sanciona no la policía no sanciona por sancionar hay veces que nos equivocamos también a nosotros y no las normas y tenemos que acostumbrarnos también a cumplir yo entiendo que ellos tienen una regulación de objetivos de ver porque está dentro de no sé igual que el Bad Bank en medicina o psicología ellos tienen un reglamento y ese reglamento creo que lo intentan cumplir a lo mejor es que nosotros no estamos habituados a que esos reglamentos se cumplen al 100% no los tenemos que acostumbrar a esas cosas no los ¿vale? pero ya te digo que sí que apostarían por la policía de barrio bien que circulase por el pueblo y el vehículo a ser posible solamente se emplease para las emergencias yo apostaría por eso o en bicicleta si no quieren ir a donde bueno ya casi finalizando estos últimos cuatro años ¿qué es lo que volverías a hacer con los ojos cerrados? ¿y qué es lo que nunca piensas repetir? no con los ojos cerrados no los voy a decir de corazón seguiría invirtiendo en la mejora de las calles de este pueblo levantándolas de cuajo inversiones en la cantería redes de agua potable pavimento y eliminando barreras arquitectónicas y hacer un pueblo para que no se eso una de ellas había muchas más ¿y lo que no repetirías aunque te paguen bueno aunque te paguen aunque te hagan millones mira acabas de decir una cosa aunque te paguen aunque te hagan millones este pueblo debería de saber y es algo que más me has echado un cargo de falta de contar las cosas del pueblo este concejado en 2015 dijo que no iba a cobrar más de 1500 euros y mi nómina era de 1300 luego en el tiempo subió a casi 1400 desde 1400 el 3,5 y 4% antes de ingresar cuando me ingresaban a mí se iba a mi partido a compromiso porque nosotros nos financiamos con lo que aportamos la cuenta de la afiliación es eso se iba a mi partido otro porcentaje lo donaba y a mi casa me llevaba unos 1206 esta legislatura mi nómina ha sido de 1740 y me considero bien pago y me considero bien pago y ha habido veces que cuando no he podido sacar adelante las propuestas que he llevado me he sentido tan mal que me he sentido que he estado engañando al pueblo de Chester porque yo siento que cuando percibo un salario lo tengo que devolver a mí y cuando me han frenado las propuestas que me he llevado para mejorar al pueblo yo me he ido por la noche después de esos plenos a mi casa y no he pegado con toda la noche porque creo que le he estado engañando al pueblo que le he despranado es algo que no volveré a hacer con lo mejor ni con el corazón no lo voy a consentir si yo estoy ahí y percibo un salario nadie me va a frenar este viaje nadie me va a frenar porque me han enseñado estos años a que no puedo confiar porque yo creo de verdad la unidad de la izquierda de la izquierda me la creo y no solo que me creo la unidad de la izquierda es que me creo que los 13 concejales incluidos los que están en la oposición los deligen para trabajar con este pueblo y una propuesta para mí importante que el otro día se lo dije también a los agricultores cuando me reuní con ellos con un sindicato que llevaba al mente Irán esas 33 propuestas es que si yo soy el alcalde tendrán competencias los 13 concejales de este evento si no lo soy porque los ciudadanos deciden que no me quieren votar pero salgo elegido salgo elegido y estoy en un pacto en un equipo de gobierno tendrán competencias los 13 concejales elegidos por la subuna de este no me gusta mentir no he mentido a nadie en mi vida y me he dedicado a trabajar por este punto y he cumplido aquello que he dicho y lo que no lo he podido cumplir asumo y pido disculpas pero no ha sido por responsabilidad por ti sino porque en pleno yo acepto las mayorías que salen de las votaciones porque soy una persona demócrata demócrata de verdad y cada decisión o cada propuesta que he llevado a este ayuntamiento yo lo he hablado en el equipo del gobierno el resto bueno algunos lo hemos hablado del equipo del gobierno mis compañeros de izquierda de vida también el resto ha hecho lo que ha dado a la hora y para finalizar vamos a pedernos hecho en el futuro día 29 de mayo con quien bueno día 29 de mayo y nadie ha aceptado más de un día suyo ¿a qué pacta? ¿con quién nunca pactaría y con quién pactaría con el equipo del gobierno? yo creo que esa pregunta no se me hace a mí porque tú sabes que yo lo he dicho en pleno en la legislatura pasada varias veces porque se ponían muchas cosas en duda y en esta también me he dicho yo he dicho antes en toda la entrevista que yo he sido una persona obresta general que he cumplido los acuerdos los he cumplido y lo he dicho en los plenos y lo he dicho yo nunca no yo compromiso nunca votará un alcalde del partido creo que es suficiente yo sí lo voy a decir cuestión que el candidato del partido popular no fue capaz de dar propuestas claras el otro día ni decir si pactaría o no pactaría compromiso no votará nunca un alcalde del partido ¿por qué? porque en el caso era el alcalde yo eso no quita que haya propuestas que sean buenas para el pueblo y las negocien con los consiguientes o con el partido popular o con el PSOE o con Izquierda Unida todas aquellas propuestas que sean para beneficiar al pueblo las pactaré que nadie tenga la menor duda sea del color político que sea el partido o los partidos que estemos representados en la Unida todo aquello que sea bueno para el pueblo si discrepo en algunas de ellas daré más argumentos y mostraré las alternativas como he hecho siempre pero las negociaré ¿y con quién pactarías? con quién pero ya te digo que no me hace falta voy a ser el alcalde yo pues nada yo creo que con esto ya no daré un repaso general y amplio a la capa de propuesta hemos tenido un debate entre nosotros y yo que lo gordo de esto es que en ese debate en el corte es que coincidimos lo que pasa es que hay datos que yo los tengo los tienes y por lo que decía que hay ciertas cosas pero que muchas cosas te decía que tienes razón lo has dicho hay datos que yo los tengo y no los tienes y volvemos al principio falta de información pero yo no soy una persona que al final llego no teñe pero yo voy a donde voy y es que la ciudadanía no conoce lo que hacéis o no sabe y el 99% de las veces es culpa vuestra si, si, si ya te he dicho que es cierto que es cierto espero espero que si ahora que nos jugamos mucho como he dicho en estas elecciones nos jugamos mucho nos jugamos volver a un pasado de jubilantismo total y de la información aunque como tú bien has dicho aquí no ha habido la suficiente ha habido pero no ha habido la suficiente no por algunos no pero esperemos que eso se mejore pero yo me dirijo a todo lo de Cheste de que nos jugamos mucho y tenemos que pensar que aunque queremos un pueblo un pueblo asequible donde la calidad de vida de la gente sea buena o volveremos a los amiguismos y enchufismos del pasado todos la historia hay que recordarla para que no se repita no nos cuenten milongas y y si me lo permites yo veo los eslóganes de dos partidos ya los he visto por el pueblo Cheste lo merece pero a ver sí, sí ya, ya sí, pero estamos en campaña para hablar sí, sí, ya pero estamos en campaña estamos en campaña mantener y que las entrevistas tengan cierta neutralidad y con las mismas reglas para todos vale pues que todo lo sepa de Cheste sepa que yo compro perfecto gracias encantada de la entrevista claro gracias 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 por ver el video.